qué tal cómo están en esta ocasión pues traigo el vídeo de favoritos de enero 2023 y bueno traigo algunas fragancias y también traigo algunos productos de cuidado personal son únicamente dos los cuales les voy a mostrar y vamos a empezar con esta fragancia de la línea de fuller este es un perfumito que fue lanzado a finales más o menos del año 2022 y la verdad es que me gustó muchísimo ya que es una fragancia de tipo dulcecita con un aroma a coco el cual me encantó si la presentación pues ya saben la clásica kitty pero en tono como azulito un azul frío sí y la verdad es que está riquísima creo que queda bien desde niñas hasta la edad que ustedes gusten y pues es un aroma que si dura a mí en lo personal me dura bastante en piel unas 6 8 horas ya saben un aroma a coco súper delicioso y pues la presentación la verdad a mí me encantan estas botellitas de hello kitty y bueno pues este es el primero que les voy a mostrar que queda en mis favoritos del mes de enero el segundo perfume que les voy a mostrar es este de la línea de kate spade es el kate spade new york esta fragancia pues viene en un frasco así pesado bastante pesado y la tapa es de esta forma así bastante brillosa sí con estas figuritas aquí en rosa y este es un aroma riquísimo voy a atomizar un poquito aquí la salida es como fresa sí bastante delicioso pero ya en el secado se siente un poquito más floral sí de todas formas aunque cambia la salida es deliciosa el secado también me ha gustado es un perfume bastante femenino y sí fue más o menos lo que yo esperaba aunque sí quería yo que fuera más aroma fresa y secó más de tipo floral me encantó sí es un aroma muy versátil el cual lo puedes utilizar para cualquier ocasión informal y pues este también quedaría en mis favoritos del mes de enero y bueno pues también traigo esta otra fragancia que es la mon de level este frasco tan bonito como pueden ver así como tipo metálico si el atomizador viene de esta forma la tapa es sencilla y este aroma me gusta muchísimo porque es como un aroma a frutitas como tipo ponche dulcecito delicioso femenino algo elegante sí y pues también está entre mis favoritos lo estuve utilizando bastante en este mes y la verdad es un perfume de la línea de level que vale 100% la pena súper súper recomendado yo creo que muchas ya lo conocen no es un aroma muy fuerte ni tampoco es extremadamente dulce tiene únicamente como un toque dulcecito pero frutal y este ya saben que es el que se parece más o menos del estilo del si de armani para que más o menos las que no lo han podido probar pues tengan una idea y se siente así como frutitas pero un toquecito de pachulí bastante rico si este sería el mon de level y bueno pues ahora nos vamos con un perfume de la línea ferrioni viene siendo este si la verdad es que me ha gustado bastante es un aroma muy versátil si este déjenme tomes un poquito aquí tiene una salida como fresca deliciosa y ya en el secado se va sintiendo como un aroma a esas pastillitas de colores de dulce que son como empolvaditas a eso huele este perfume por eso me gustó bastante la presentación pues es así y el líquido viene en moradito el frasco es transparente y la verdad es que es un perfume femenino y eso me encanta que sean fragancias super femeninas y el frasco pues si es un frasquito pesado el precio de estos perfumes ha de andar entre unos 580 600 y algo ya saben en línea y en perfumerías y pues si también está entre mis favoritos lo ves ahí me lo quiero poner y pues está completamente delicioso la línea ferrioni a veces no es tan conocida pero si también son fragancias económicas pues que si las usas para el diario pues están excelentes son aromas muy ricos bueno esta sería la última fragancia ahora vamos con la de cuidado personal y bueno el primer producto que les quiero mostrar es este es un labial de la línea 1 de natura este me lo obsequió una amiga es un dice batom labial de batom labial mate intransferible si la verdad es que me encantó este me lo obsequió una amiga creo que es el tono roceo rose algo así déjenme les muestro está súper bonito me encantó porque es un color que queda muy natural si y este lo estoy utilizando así que como para el diario y me gustó porque no te reseca los labios pero si es intransferible y es mate entonces pues estoy encantada quisiera adquirir algunos otros de esta línea hay otro rosa un poco más fuerte no estoy segura si es el tono pero bueno es este porque no sé si no sé si este es el roceo rose algo así o es el que tiene ella porque ya tiene otro un poco más oscuro pero bueno este es el tono si aquí se ve está súper bonito y ya por último les voy a enseñar esta base de la línea L a gear si esta la compré en L perfumes dice que es de 30 mililitros el tono es el bisque me iba a traer otro color este si me quedó un poquitito oscuro es el que traigo ahorita pero lo estoy combinando con otra base que tengo ahí de level que me quedó muy clara que es como color muy vainilla entonces las estoy combinando las dos porque se me terminó otra que es así como que mi favorita de favoritas pero dije no esta está bien para combinarlas las dos y así este poder terminarlas porque luego ahí las va uno dejando rezagar y pues me gustó si está muy padre el tono siento que me dura todo el día que no se me pues resbala por así decirlo a pesar de que camino de que de repente estoy en el sol al final del día ahí sigue y pues si me gustó cuéntenme ustedes si la conocen si les gusta o no dice que es mate efectivamente porque hay otra línea que no lo es pero esta es así como mate y el tono déjenme les muestro un poquito aquí para que lo puedan ver si es este y más o menos si se me ve del tono pero ya en el rostro si la siento que me queda un poquitito más oscura pero nada que no se pueda solucionar combinándola con la otra que les digo bueno pues por esta ocasión son todos los productos y perfumes que les quería mostrar que están en mis favoritos gracias por estar en un vídeo más conmigo nos vemos en el siguiente gracias